Coni, muy buenos días, como usted lo indica, es el barrio Ayuelos y exactamente el canal es el canal de Capellanía. Mire, desde este punto salen los delincuentes, llegan exactamente a este punto donde transitan todas las personas y por supuesto se presentan los problemas de inseguridad. Todo se debe precisamente al mal estado en el que se encuentra el humedal en el que nosotros nos encontramos a esta hora de la mañana. Señora, muy buenos días y bueno, cuéntenos cuál es la situación, qué es lo que ustedes denuncian de este punto. Aló, muy buenos días, estamos en el sector de Ayuelos, pero esto es el humedal de Capellanía, esto es imposible pasar por las noches por acá, atracan mucho a consecuencia de este sitio, mire, salen del fondo. También hay mucha gente que viene, sacan sus perros para ir simular, pero es para echarse en su pitazo o la droga o algo, entonces es imposible. Le recomendamos a la autoridad de saber si ponen algo de atención a este llamado de atención. Y es que por la noche esto es muy oscuro, ¿verdad? Es oscuro, sí señor, no hay casi iluminación, entonces a uno le da miedo pasar este sector y lo mismo allá al fondo también. Bueno señora, muchísimas gracias, porque es que la situación acá es complicada por una razón, y es que este espacio, que es el único que tienen los peatones para cruzar por encima de la humedal Capellanía de esta parte, por supuesto, en donde nosotros nos encontramos, se encuentra en muy mal estado, y los delincuentes están aprovechando este espacio precisamente para subir, y en las horas de la noche, a propósito de que tampoco hay una baranda de protección en este punto, salir y robar a las personas que transitan por este sector. La iluminación es deficiente y los árboles no dejan que pues la luz, por supuesto, ayude a que no se presenten este tipo de inconvenientes. La situación complicada que acabamos de escuchar precisamente, y que tiene que ver con la inseguridad en este sector de Ayuelos, donde nosotros nos encontramos, aquí aprovechamos y le hacemos un llamado a las autoridades para que le presten atención a este tema. La alcaldía local de Fontibón nos informó que ya se viene trabajando precisamente en situaciones que tienen que ver con la recuperación de espacios como este, pero bueno, hasta el momento, como estamos viendo, este se encuentra en muy mal estado, y por supuesto se está prestando para que los delincuentes roben a las personas que transitan por este sector, que a propósito es un sector muy residencial y por el cual transitan muchas personas, jóvenes, adultos, y especialmente personas de la tercera edad que salen a estos parques en las horas de la mañana. Bueno, todos van a estar muy pendientes de esta información, por supuesto, con respecto a la seguridad y lo que se presenta en este sector de la ciudad.